La universidad en sí nos ayuda muchísimo a nosotros en las localidades a lo que es recopilación de información para el desarrollo turístico ambiental de nuestras localidades. También cultural, como lo hizo Achir en su momento con el tema del museo. Bueno, Alpo Corral va a empezar a trabajar con la universidad para impulsar la actividad turística de una forma sustentable y en el desarrollo que la universidad nos va a ayudar en esto. ¿Y cuáles son algunas de las líneas de trabajo concretas que se están hablando en esta reunión? Estamos hablando puntualmente en lo que es el posicionamiento de las sierras del sur con un objetivo claro que sería el desarrollo de una reserva natural, en marca desde Alpo Corral hasta Achiras. Estamos evaluando cuáles serían los objetos de conservación, cuál sería el plan de uso público, todo lo que respecta a una reserva. Y cómo va a impactar en las localidades y cómo las localidades van a aportar hacia esta reserva. ¿Y cuáles son las demandas específicas que desde Alpo Corral tienen? Demandas hay muchas. Demandas hay muchas. Hacia la universidad específicamente, con esto que me decía, la recopilación de información. Nosotros a medida que nosotros podemos tener más información sobre las cuencas hídricas, sobre el estado de conservación del bosque nativo, sobre las plantaciones de pino que nosotros tenemos. A medida que ellos nos vayan aportando más información sobre esto, nosotros podemos ir utilizando estos recursos y de qué manera utilizar los recursos para no generar un impacto ambiental con el desarrollo económico. Porque el turismo en sí, el turismo genera un impacto negativo directamente sobre la naturaleza. Entonces, en nuestras localidades tenemos que empezar a trabajar en el desarrollo sustentable, mitigando todo lo que sean esos impactos negativos hacia la naturaleza. Y bueno, en la universidad, aplicando todo esto, estas ayudas, nosotros podemos desarrollarlas.